Ay, es tan bonita mi muñeca LOL favorita. Es una pena que tu cabello esté hecho de plástico porque no puedo cambiar el peinado ni cepillarte. Lo mismo ocurre con Sam. Muy graciosa, Sue. Aunque sí tengo una idea. Sammy, ¿qué es esto? ¿Quieres cepillar? ¡Cepilla esto! Muy bien. Entonces usaremos un poco esto más tarde. Y ahora echemos un vistazo a este hermoso empaque. Hoy vamos a abrir Candy Locks. Veamos lo que se esconde dentro. ¡Wow! ¡Seis sorpresas! ¡Eh! ¡Ya hay 20 muñecas en esta colección! ¡Rápido! Vamos a empezar a abrir nuestras bellezas. Necesitaremos un poco de esfuerzo para hacer esto. Con cuidado. Tengan mucho cuidado con objetos afilados. ¡Listo! Creo que puedo terminar de abrirla con las manos. ¡Sí! ¡Listo! ¡Tarán! ¡Wow! ¿Qué es esta bola de pelo? Eres tan agradable y suave al tacto. Sammy, ¿podrías traerme un cepillo de pelo? Creo que podemos usarlo. ¡Ya voy! Aquí tienes, Susie. ¡Ay, gracias, querido! Dejaremos el cepillo a un lado por ahora. Déjeme desenredar a nuestra muñequita y sacarla de su peinado. ¡Listo! ¡Guau! Parece que tiene una idea. Es tan interesante. Y sus patines de ruedas son súper increíbles. Quiero ver mejor su pelo. Aquí vamos. ¡Ay, miren! Su pelo es precioso, tan grueso y largo. Es como Rapunzel. Vamos a cepillarlo. ¡Muy bien! Es hermoso. Se me va a ocurrir un peinado interesante para nuestra belleza. Creo que empezaré con una trenza. Una hebra sobre la otra. ¡Miren qué gruesa es esta trenza! Increíble. Ya casi terminamos. Nuestra Rapunzel estará lista en un segundo. Los últimos retoques. Y terminamos con esto. Ahora solo necesitamos asegurar nuestra linda y gruesa trenza. ¡Qué bien! Tienes toda una silla con tu propia trenza. Este peinado te queda bien. Chicos, todavía nos quedan estos increíbles accesorios. ¡Cuántas piezas hay aquí! ¿Qué es lo que tenemos? Oh, veamos. ¡Oh! ¡Wow! ¡Diamantes de imitación! Me gusta especialmente este, la estrella de agua marina. Ahora vamos a abrir la siguiente bolsa. ¡Ay, no puedo esperar a ver lo que hay dentro! ¿Qué va a ser? ¡Wow! ¡Wow! ¡Hay un montón de cosas aquí! ¿Ven? Esto debe ser un moño para el pelo. ¡Wow! Se estira muy bien, por lo tanto lo podemos usar como una cinta para el cabello también. Veamos, ¿qué más tenemos? Estas horquillas son absolutamente fabulosas. Con un arco iris de unicornio de verdad y una con muchos corazones. ¡Vamos a ponérselas! Pondremos el de arco iris aquí y el de corazones por acá. Vamos a añadir algunos detalles. ¡Sofisticado! ¡Tarán! Probablemente no necesitemos esto para este peinado, pero podemos usarlo como moño para nuestro pelo. Es hora de ver nuestro catálogo. ¡Wow! Aquí hay peinados de moda esperando a que los probemos. ¿Qué hay del otro lado? ¡Uy, cuántas muñecas increíbles! De hecho, algunas son súper raras. ¡Ay, estoy tan ansiosa por encontrarlas! ¡Nuestra Rapunzel Cut on Sandy es la primera! La próxima princesa está lista para hacer su aparición. Intentemos prescindir de las tijeras esta vez. ¡Sí, funcionó! ¡Increíble! Miren este algodón de azúcar peludo. ¿Qué hay aquí dentro? ¡Ah! Sugiero que esta vez empecemos con los accesorios. Aquí están nuestros diamantes de imitación. ¡Deprisa! ¡Quiero ver el interior! ¡Vamos, por favor! Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Un corazón? Nuestro diamante favorito, solo que este es rojo. Y una pequeña estrella marina, por supuesto. ¡Muy linda! ¡Es hora de liberar a nuestra belleza! ¿Dónde te escondes, princesa? ¡Guau! ¡Es una belleza de piel bronceada! ¡Es preciosa! Esta chica tiene cerezas impresas en toda su ropa. ¡Muy a la moda! ¡Hasta tiene cerezas en la mejilla! ¡Encantadora! Quiero maravillarme de su pelo ahora. ¡Ay! Los colores menta y frambuesa van tan bien juntos. ¡Es hora de peinarte a la moda! Intentemos torcerle el pelo. Y luego, envolverlo en dos bonitos chongos espaciales. ¡Ya casi terminamos! Ahora solo tenemos que envolverla alrededor de su cabeza. Lo torceré un poco más y asegurar con un moño. Ahora hacemos lo mismo con la otra mitad. ¡Aquí está nuestra pequeña estrella! Esta es nuestra muñeca Terry Pie. ¡Es una verdadera coqueta! Y otro accesorio para nuestro propio cabello. La próxima belleza azul ya nos está esperando. ¡Rápido! ¡Vamos a abrirla! Y a deshacernos de la envoltura. Vamos a guardar esto y a sacar nuestros accesorios. ¡Ay! ¡Estoy tan emocionada! Fuera las bolsas que no necesitamos. ¡Y sal de ahí! ¡Wow! Ya habíamos visto una horquilla así. Oigan, ¿qué es esto? Un pastel, creo. Y un accesorio para el pelo muy familiar. Vamos a abrir nuestros diamantes de imitación. ¡Miren de qué color son! ¡Ay! ¡Tan hermosos como antes! ¡Maravilloso! Es hora de encontrar a nuestra linda chica entre todos su exuberante cabello. ¡Ajá! ¡Hola! Nos está mostrando el símbolo de la paz. ¡Guau! ¡Tu atuendo es genial! Ahora muéstrame tu cabello. ¡Oh! ¡Tan suave y sedoso! ¡Susy! ¡Basta de acariciarle el pelo! ¡Estamos aquí para los peinados espléndidos! ¡Hazlo! Está bien, está bien, Sammy. Esta vez haremos dos trenzas en vez de una. ¡Miren estas hermosas trenzas! ¡Muy buen trabajo! Este es el resultado de nuestro trabajo. Nuestra muñeca se ve bien y sus trenzas son divertidas. Me recuerda a alguien. ¡Ya sé! ¡A Pity Long Stalking! Espera aquí a tus amigas. Solo un par de detalles más. ¡Listo! Aquí está nuestra pequeña niña de cereza, Kelly Bean. Esta chica será muy brillante. Me pregunto quién estará esperándonos. ¿Quién está ahí? ¡Hasta la vista, envolturas y empaquetado! ¡Susy! ¡Se te cayeron las bolsas! ¡Voy a dejarlas aquí para ti! ¡Guau! Esta es Carmela Apple. ¿Ven sus encantadores ojos verdes, su lindo atuendo y sus calentadores de piernas a rayas? ¡Increíble! Vamos a cepillarle el pelo. No puedo creer lo suave y sedoso que es su cabello. Y esta combinación de colores es hermosa. Estoy a punto de hacer más cosas con el pelo. No va a llevar mucho más tiempo. Cuando terminemos de torcer nuestra salchicha, tenemos que envolverla bien alrededor de la cabeza de nuestra chica para que sea como un turbante. Ahora necesitamos ligas que hagan juego con su color de pelo. Tomamos una de estas y necesitamos asegurarla así. ¡Listo! ¡Ajá! ¡Miren esta interesante trenza que hicimos! Y ahora hay súper volumen en su cabeza. Supongo que Sam ya tomó nuestros diamantes de imitación. Son tan hermosos como los que teníamos antes. Estoy emocionada por ver los accesorios que nos esperan dentro de la bolsa. ¡Salgan de ahí! ¡Ah! ¿Qué tenemos aquí? Ya habíamos visto este adorno y el catálogo, así que los dejamos a un lado. Ahora vamos a ver nuestras horquillas. ¡Me encanta este bonito moño de menta y una manzana de caramelo! Vamos a apurarnos y a ponérselos a nuestras amigas. Nuestra primera horquilla va aquí y la segunda va aquí. ¡Listo! ¡Encantadora! Aquí está nuestra chica manzana. ¡Carmela Apple! ¡Magnífico! Aquí va nuestra última muñeca por hoy. ¿Saben qué se me antojó tras abrir estos juguetes? ¡Algodón de azúcar! ¿Quién se esconde aquí? ¡Hora de ver! ¡Ay, vamos! Es... ¡Es otra pequeña dama asombrosa! Con corazones muy lindos en la mejilla. ¡Guau! El rosa y el azul son una muy buena combinación. ¡Encantadora! Bien, ahora vamos a dividir su pelo en dos partes. Y lo trenzamos como el de Kelly Beans. Es fácil, tal como lo hicimos la última vez. Pero no hay que trenzarlo hasta el final. Hay que detenerse en algún lugar del medio. Miren chicos, tenemos dos trenzas que conectamos. Ahora vamos a envolver nuestras trenzas para hacer este divertido moño. ¡Muy bien! Las ataremos juntas. Una vez más. ¡Tarán! Así es como debe quedar. ¡Zu! ¡Date prisa y abre las horquillas! ¡Sammy! ¡Llegas justo a tiempo! ¡Ay, Sammy! ¡Eres tan rápido y lleno de energía! Veamos lo que trajiste. ¡Ah! Aquí tenemos este increíble corazón azul. Entonces, ¿qué más hay? ¡Wow! ¡Hay tres corazones en esta! ¡Y es púrpura! Y dejamos el adorno y el catálogo a un lado. Todo lo que tenemos que hacer ahora es retocar a nuestra belleza con estas horquillas. ¡Aquí está nuestra amiga Betty Berry! Chicos, hoy hemos coleccionado a tantas chicas guapas de pelo largo. Escriban en los comentarios la belleza que más les gustó. Mi favorita es Terry Pie. ¡Hora de irse! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!